Hola a todos chicos, soy TheHai360 y os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más, aquí en Europa Universalis 4 y hoy estamos de nuevo con Javi, ¿qué tal? Hola Javi, tío, ¿cómo estás tío? Bien, aquí estamos, a ver si, pues hombre, volvíamos a jugar un rato, que hacía muchísimo tiempo que no le dábamos caña y la verdad que se agradecía y bueno, vamos a ver qué tal, porque, en fin Sí, por aquí, yo parece que ya estoy terminando mis centros, que había acogido educadamente a la orden teutónica y ya le volveré a dar otra hostia más adelante en el 98, tengo que esperar hasta el siguiente hostia Bien, yo de momento estaba un poco a mi bola con el tema de... Bueno, estoy mejorando relaciones con Corfu y nos acaba, me acaban de descubrir, Valaquia me acaba de descubrir la gente Así que no puedo, no sé si tengo... No, no te preocupes, luego vuelves a poner otro y ya está Ya, ya lo sé, pero lo que te quiero decir que, de momento... No tengo diplomáticos que enviar Vale, voy a ver si le puedo aclarar la guerra por alguna... Sí, de hecho le puedo tomar algunas de estas, vale Muy bien, yo estoy aquí viendo... Pues yo creo que mi último objetivo europeo sería Valaquia, yo creo Valaquia yo creo que sería el último Y... y Ragusa no sé... Con quién tiene... Coño, a Ragusa también le podía meter mano Ajá, sí, podría satizar esos dos, sí Perdona, es que estaba viendo un poquito que tenía por arriba Misiones, protegerse contra Hungría, qué bien pintado, tiene casi 30Ks el hombre Pues nada... El rival de nuestro rival... Vamos a ver las ideas, que eso es complicado Joder de lociones con Castilla, yo que también llevo con Castilla Bueno, más o menos, vamos o menos, vamos bien Más o menos vamos bien con esto Vale, pues yo no sé si declarar la guerra... Tengo dos Tarnobo y... Y Otentia Así que... Bueno, lo único... Ah bueno, yo te podría llamar a ti ¿Y los estados pontificios te tienen de rival? Sí, creo que sí Qué bueno Escucha, si quieres le declaro la guerra a Valaquia Creo que me los como yo solo ¿A Valaquia tú solo? Sí Sí, estás solo y no parece que tengas tregua con ellos Vale, puedes hacerlo, sí No hay problema Si por cualquier cosa ocurre algo, avísame Vale Aquí estoy yo Te puedo ayudar, o sea, te puedo pedir que te metas luego O sea, que tampoco pasa nada Oye, han cambiado el escudo de esa boya, ahora me doy cuenta Vale Bien, estoy medio huyendo No me digas que has sentado sin mantenimiento Sí, pero no A ver, sí, pero no O sea, como luego se va poniendo directamente no esperadón ¿Para qué? Si el ejército de esta gente no es demasiado Ten mucho cuidado con eso, eh Ya, ya, pero Realmente tampoco pasa nada Vale Ahora ya no tengo tregua con el imperio otomano Vale, vamos a ver Bueno, son 17.000 contra 9.000, ¿eh? Que pasta ganshagan, ¿no? Uah, chaval, que pasta ganshagan, ahora me doy cuenta Vamos a ver Pues nada, he ganado la batalla Sí, seguro que sí No, le he matado todo Además de aniquilados Sí, sí, le he matado todo Perfecto Puedes aprovechar una cosa Separa unas pocas tropas Sí, las meto en... Sí, 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 sí Sí, eso es lo que va a hacer No te preocupes Mira, ah, amigo Es que tengo una zona en prosperidad y todo Varsovia está en prosperidad Qué guay Desarrollo acá Vale, yo de momento voy a tomar Todas las provincias del sur Y... Muy bien, muy bien Dale, Turum Vale Solo hay una provincia que... Vale, bien Vale, bien Es el paciente Pues nada, técnicamente a esta gente me la voy a cargar Sí, ya está Con lo que tienes hecho ya está No puedes ir a Buzão, ¿no? Porque habrá un castillo en Trigoviste o lo que sea Y no te deja... No, pero bueno, es igual Da igual, sí, de ahí ya no se mueve Con mucho te saco un par de tropas más Si eso, coge lo de Oltenia, lo llevas cuando termines allí Y el Tartonovo ya le tienes rodeado y se acabó Sí, sí, por eso no te preocupes Si esta guerra yo la tengo manejada Lo que me gustaría sería anexionármelo totalmente No sé si podré Puede Puede Son... Cinco provincias Solo que echaré un vistazo ¿Ves mirando en las paces? Sí, espera un segundo porque todavía... Ahora que entre que muevo tropas y tal Estoy poco... Ahora mismo poco al día Me extraña Me echaré un vistazo a ver qué te dicen Vale, ahora sí Porque no es mala... No es mala acción, eh, lo que dices A ver ¿Qué dices? No me quieren dar ninguna Hombre, a ver, aún no Porque todavía falta la capital y... Sí, 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 sí Vale, pues de momento nada Aún no Pero no te preocupes que ocurrirá Que sí, que sí Sí, no te preocupes Y esto está hecho Vale, pues... Pues nada ¿Tú te vas a meter en guerra con alguien ahora? No, por ahora estoy ahí intentando hacer unos centros Y... Y cuando termine con eso Pues nada, descansaría un rato Porque estoy bastante tranquis ahora mismo Vale Yo estoy bien Yo estoy bien No te preocupes por mí No Vale, les he pedido de 102 denarios De estos educados ¿Denarios? Eso para empezar Sí, bueno, es que como en el Rome son denarios, tío Se me va Ya, ya, ya Aún no se le acostumbra, ¿no? Vale, voy a ponerme a hacer a Ragusa Le voy a pedir... O sea, le voy a pedir Le voy a justificar a alguno de estos Ni cago en la madre que le parió a Pomerania Vale, 5 de... Hostia, se la han llevado por delante Vale Pues nada, vamos a ver Qué penita de Imperio, ¿eh? Qué penita de Imperio Me da una pena verlo Vale, pues ya está ¿Cuántas más tropas metes en una provincia más rápido cae o qué? Eh... Sí Cuando... Hace que la barra vaya más rápido Y si tienes cañones en medio de esas tropas Pues sí, va más rápido Lo importante es el general que tenga asedio Si tienes un general con un poquito de puntitos de asedio Terminas más rápido Vale Pues... Me tienta, me tienta Pero no, vamos a subir la siguiente tecnología Que me parece más interesante Pues nada Esto ya está Yo no tengo cañones, pero bueno El reanicimiento ya lo tienes adoptado, ¿verdad? Sí, ya de hecho ya puedo conseguir cañones Me acabo de dar cuenta Acá, mirar No sé si crear algo No sé cómo estarás de dinero Ten cuidado con los cañones Son los más caros Pero también los más potentes Vale Bueno, lo miraré ahora Me cogeré 3 o 4 unidades y ya está Pasa que porque estoy mal ahora Vale Vale Aquí el coleguita me está intentando meter Hostia, está creando 7.000 soldados el cabrón Claro Como tiene una única provincia ahí Tú sigue asediando el trigo, viste A ver si lo terminas de una vez con ello y ya está Vale, acabo de mejor Toma muy mucho sacar a tropas de algún lado Tú las interceptas y ya está No te va a ser muy difícil No te preocupes Sí, no La verdad que no creo que sea demasiado No creo que pueda sacar otros 10.000, ¿eh? Para igualarme Así que bueno, de momento Pues nada, chicos Yo espero que os esté gustando Darle un buen like al vídeo si podéis Y ya sabéis que tenéis el canal de Javi en la descripción Gracias Aquí estoy Vale Veamos Veamos Marcados Podría poner un marcado en Varsovia, ¿no? Sí, no estaría mal Vale Vale Nuestro rival Convertir al low Al cataclicismo No sé con quién le estoy metiendo yo caña Para el tema de las acciones de subterfugio O sea, además de... Míralo Hoy tenéis los diplomáticos ahí a tu izquierda Vale, pues vamos a ponernos con low Joder, 166 meses, ¿eh? Que salvajada Vale Yo creo que va a ser demasiado tiempo Vale, voy a atacar al ejército de Valaquia Vale Pues gané Polonia tiene casos belli Contra Silesia Y ganancia de corrupción, ¿no? Qué mala hostia Ah, claro Me han quitado a un cardenal Por eso, ¿no? A ver Voy a firmar la base A ver qué sale de esto Por cierto No me he fijado Hostia, tío Ah, bueno, espérate Ragusa, Hungría Uy, ¿qué dices? ¿Qué pasa? Vale Sí, bueno La sobreexpansión es un 57% Pero luego Los países que se meterían en coalición Solo uno Y sería eso Lo que pasa es que tengo que dejar a Valaquia vivo No te deja Nexionarte al otro de una atacada, ¿no? No No, no me deja, no Porque entonces se me mete Hungría, ¿sabes? Hungría Sí, puede ser peligrosa Hombre, no creo que tenga polla a ello Pero No sé Es peligroso Hungría Vale Mierda ¿Quiénes son sus aliados? La Orden de Livonia Hostia puta ¿Sería? Vale, pues le voy a enviar esa exigencia Y pues de momento es lo que hay Vale Voy a crear dos núcleos Mientras tanto Vamos a reducir el hasteo bélico El clero El clero Vale, vale Vale, clero Y a estos Coño, si Estas en tecnología militar Muy bien Muy bien, Javi Ya, hombre Esto me lo he currado esta vez Tienes a las tropas actualizadas y tal En los últimos vídeos que yo te estuve viendo Quitas muchas banderitas Y te digo que eso es un error muy grave, ¿eh? No lo hagas Vale Cojones Vale, no puedo creer más tropas Que quito muchas banderitas Arriba hay muchos mensajes Ah, eso, vale, sí Sí, no Ahora ya los tengo A ver Esto es lo del condotir y fuera Quizá le doy una torta a Rusia, ¿eh? Muy bueno Moscovia Todavía no es Rusia Vale Bueno, pues al final me ha salido rentable Le he creado un mercado en dos provincias Ahora Me he quedado con un montón de dinero Te uniría a Pomerania con nosotros Sí Creo que voy a Meterme en la guerra un poco seria ¿Necesitas ayuda? Sí Te voy a pedir ayuda Pues escucha Yo ahora mismo No te puedes... Acéptale y ya está Acéptale y ya está No te preocupes No hace falta Que entres activamente Mierda Mierda ¿Y contra quién te va? ¿Contra quién es? Contra Moscovia Pues te... Vale No te preocupes No creo que sea para tanto Seguro Seguro Bueno, te meto las tropas en tu zona, ¿vale? No, no, no Mantente tú Que ya sabes que ahora tienes que vigilar Que tus tropas Que de estos territorios que has cogido ahora Que no se te vayan Que me van a salir revueltas fijo Por eso te digo Como creo que no has subido el este No, no has subido la autonomía de la zona Te van a revelar seguramente Vale Es que tengo que aprovechar ahora un momento Está en guerra contra otro Y tampoco creo que sean demasiados Así que vamos a aprovechar Además Pomerania se une Y no se une ni uno de sus amigos Así que mejor todavía para mí Vale, yo le estoy construyendo Una reclamación a Valaquia Para luego Ehm He sido en patrimonio Libra y Hungría Vale, voy a hacer una cosa Que va a ser Meter O sea, dejar el ejército ahí A tope Bueno, a tope al final Sin mantenimiento Y voy a pedir los impuestos de guerra Ah, pues sí Puedes aprovechar Sí, sí, porque si no Aproveche la ocasión de guerras Percebe Puede ponerse las tropas más baratas Por la cara Vale, pues ese es el caso A ver Bueno, voy ganando uno al mes Tampoco es mucho Entonces, ¿qué estás haciendo? Yo? Ahora me voy a pegar A la zona de Uno de los vasallos Que se me ha pescado Pescado Pero yo le llamo pescado Vale, ya sé cuál es ¿Pero eres tú o es? Sí, eres tú Es que he visto en Lituania Sí, también había un ejército por ahí No, Borgrón también es amigo tuyo No, no lo es Pero está en guerra Ah, está en guerra con ellos Sí Es una guerra No le voy a coger nada Realmente es una guerra por humillarlo ¿Sabes? Lo que le quiero hacer es humillarle Y así le puteo bastante, ¿sabes? No estaría mal Ah, mira, pero puedo hacer vasallos Hostia, tío No me acordaba ya de lo mal que Lo mal que estaba este hombre Es una soberanía pescado Ah, mira Puedo dejar que tenga vasallos ¿Sabes lo que me da cosa? El tema del... Me da cosa el tema del... Del otro El mameluco El sultánato mameluco Bueno Para no colocar a los otomanos Hombre Teniendo en cuenta que tal Lo mismo me vas a tener que ayudar Quizá Pero siempre te ayudaré Pero vamos que no... Yo no me daría tanto miedo, ¿eh? De verdad te digo No es para tanto Veamos Joder Estoy ahí yendo como un perro sin... Qué edad Como un pato mareado Vamos a ver Vale Voy a crear los núcleos Y ya le estoy reclamando a Valakia De todos modos El mapa de las coaliciones Joder Está esta gente aquí Jodida Joder Ya tengo dos penalizadores De costes Tecnológicos Pero bueno Este último es que... O sea O se está ganando Moscovia Vale Ya Estoy grabando, papá Pero bueno Es igual ¿Qué pasa, amigo? Pues nada Estamos aquí con... No, no Hazlo, hazlo Que estoy aquí en Constantinopla Nada, que entran aquí a molestar un poco De vez en cuando Ah, vale Pero mira, ya es que yo lo siento Lo siento, chicos Que se escuche todo esto Pero es que no No se puede hacer de otra cosa ¿Quién te manda a tener la impresora ahí? Pues Soy el único que tiene ordenador de mesa Así, así que Lo sé Venga, decidme que vienen a mí Decidme que... Venga, venid a mí Ayudadme, hijos de puta liados Esto es una buena batalla Voy a crear mercados y eso Pues parece que no me hace falta nadie Guau, qué paliza Le han aniquilado las tropas Guau Genial ¿A quién? A los rusos Bueno, al menos un regimiento O eso creo No... Creo que no se olvide ni uno Pues nada Mejor, mejor Yo la verdad que... Bueno, lo veo bastante bien Veo que a Moscovia le estás dando mucha, mucha tela Bueno, no está fácil Ya te digo He aprovechado que estaba en guerra con otro Que Bohemia no se iba a unir Pero Bohemia estaba aliada con Moscovia Sí, Bohemia está aliada con Moscovia Joder, qué raro Sí, alianzas raras donde las haya Pero bueno, no hay problema Pues nada A mí los nacionalistas Estos de... Pues nada A mí los búlgaros estos Me van a joder un montón Por un lado De reclutar tropas Bueno, no Voy a mantenerlo en su platito El ministro cardenal ¿Qué te pasa a ti? Ah, vale Me vendrás bien Pues nada En fin Yo de momento estoy... Estoy bastante tranquilo Vamos a ver qué sucede con eso Voy a darle un poco más rápido, ¿vale? Vale Pues nada Vamos a ver las ideas Voy a ver un momentito Luego las paces cuando pueda 8 y 7 Bueno No está mal ¿Y esto de quién es, tío? De tecnología va bien, ¿eh? Sí, ya lo sé Sí, eso lo sé Y ya tengo un ejército de 21.000 Y tengo ya 4.000 Que bueno No sabía yo que ahora podías hacer Podías hacer pasar vasallos Javi ¿Qué? Que tengo un ejército de 21.000 Con 4 de artillería Bien Pon más si puedes Está muy bien, ¿eh? Está muy bien No te lo voy a discutir Pero... Vale, pues entonces De momento lo dejo así Siempre que tengas dinero, claro Claro, pero es que no tengo O sea, en plan Ahora estoy en 082 Pero porque me parece que el tema de la corrupción Me está lastrando mucho Vale A ver, yo no sé qué hacer ¿Cómo se mejoraron las tropas aquí? Voy a poner a mirarlo Kazán también se ha metido en guerra contra... Uuuh, qué bueno Vale Moscovia creo que va a tener Van a hacer un bukake Y no arreglar No puedo Las milicias orientales es lo máximo que tengo, ¿eh? O sea, no puedo Mejorarlas de momento Sí, claro Lógico Vale, no hay problema Vale Tengo que echarle un vistazo al resto Cañones, caballería, etcétera Mientras no te salga el simbolito De tienes tropas por... Reforzar Sí, sí, sí No, de momento no Vale, ahora voy a crear el último núcleo ¿Estás triste? Le puedo intentar enseñar músculo ¿Qué ahí hacía esto? Van a 100 de cada poder de monarca No estaría mal, pero... Pues nada, yo de momento A ver, vas ganando o no vas ganando, sí, ¿no? Sí, por ahora va tranquila la cosa El riazán de los huevos Tengo... Eso sí, sí, es verdad ¿Me podrías ayudar a quitarme esas tropas que tengo en la capital? En Moscovia Digo, de... En mi capital, Varsovia Vale Ya que... Ya que estás por ahí Me ayude a echarme un cable Que es que... Tengo las tropas asediando Moscú Y no es plan de volverme Voy para allá Pues eso sí, ¿eh? El desgaste épico Como siempre ¿Qué son las del pescado este? ¿Cómo dices tú? Que por cierto, ¿con quién estás en guerra? Moscú No, no... Ah, vale Y este está con Dinamarca ¿Qué coño hace Hungría en guerra con Dinamarca? Eh, por la orden de Livonia Ah Pues nada, yo estoy de momento... Que parece que está... Está... Le han quitado una territorio Y Hungría le ha quitado... What? ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, parece que van ganando Ay, Moscú es mía Vale, me voy a cargar a las tropas esas Y te invito a dos en su taría, ¿eh? Vale, ahora sí Pues nada, acabas de ganar... Acabo de ganar la batalla, ¿vale? Bien Lo que pasa es que es una mierda esto, tío Perdió un montón de tropas Bueno ¿Y no le vas a quitar nada? No puedo con este tipo de casos, Bely Le puedo hacer que... O sea, claro, con la humillación no se podía, es verdad Puedo hacer que Pescav se vuelva mi vasallo Pero tampoco sé si me compensa Bueno Lo que quiero es humillarlo, ¿sabes? Lo quería... Lo quiero machacar para llevarme de proyección de poder Incluso el de enseñar músculo estaría muy bien Te cuesta 100 O lo que pasa es que me cuesta 100 Vale, pues ya está Yo ya estoy... La humilla pierde expansión Yo pierde 20 de prestigio Y yo gano 100 de cada poder monarca No estaría mal Pues nada, yo estoy ahora con la re... De momento este capítulo está siendo bastante sencillo, chicos No hay mucho que hacer Ah, mejor esto Ya está, ya está Va a ser mejor Si me da pasta No me importa para ganar 100 puntos monárquicos Vale, ya le Finalice la rivalidad conmigo Estoy por... Estoy por meterle... Javi ¿Sí? Estoy por meterle... Declararle la guerra a esta gente A los... Ya se ha acabado, ¿no? Sí, ha sido sencillito Pues estoy por dejar... Por cargarme a los de... Valaquia Tienes una tregua, ¿eh? Ah, mierda, es verdad Vale, porque ahora sí que sí Vale Lo que... Quien no tienes tregua es contra los otomanos Aprovecharía y atacaría Pero si no tengo... Pues a ver, reclamaciones Tienes casos belli Bueno, tienes casos belli, ¿eh? Pues joder, puedes Joder Bueno, Javi Me parece que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vale, amigo Muy bien Venga Vamos a dejarlo por aquí Hasta luego Hasta luego